hoy vamos a ver la clase número 72 de este curso mecha y rechazos como el único canal en youtube dedicado a operar solamente mecha y rechazos en las opciones binarias la clase que vamos a ver hoy se llama estrategia del tercer toque con simetría para operar reversión o rebotes entonces tenemos tipos de simetría de reversión en niveles de soporte y resistencia entonces cuando el precio viene subiendo en la resistencia y termina la última vela verde que toca el nivel que la vela de retroceso para meter la vela del nuevo impulso que es bajista algunas veces nos da tres escenarios entonces tenemos la vela debe terminar justo en el nivel sea con cuerpo o con mecha no lo debe romper ni llegar tampoco antes la simetría se da en el mismo nivel de soporte y resistencia y esta puede cerrar de tres formas solo cuerpo cuerpo como tenemos aquí cerró con cuerpo y abrió con cuerpo en el mismo nivel pueden ser velas comando o velas de tasa única aquellos que no saben que es una vela comando y una vela de tasa única en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado les dejaré el link de esa clase sin embargo una vela comando es aquella que abre sin mecha y una vela de tasa única es aquella que cierra sin mecha entonces esta vela cuando inicia inicia de abajo hacia arriba porque una vela si esta cierra abre sin mecha es una vela de tasa perdón una vela comando y esta vela que tengo aquí y esta vela tienen apertura de cierre entonces esta vela abre aquí y cierra acá abajo entonces esta vela cerró en la parte de abajo y no tiene mecha en su cierre sería una vela de tasa única entonces tendría una vela bajita comando y una vela de tasa única porque en su cierre no tiene mecha ahora también puede ser solo mecha aquí tenemos que en este escenario la vela rechazó del nivel y vuelve y rechaza otra vez al nivel y también lo podemos tener combinado cuerpo mecha o también puede ser mecha cuerpo entonces aquí tenemos cuerpo tenemos mecha entonces tenemos combinación entonces también podemos tener vela de tasa única o vela comando y mecha simétrica aquellos que no estén teniendo estos términos no lo repetiría porque ya lo encontramos en unas clases anteriores entonces para los que no saben que son vechas simétricas también hay una combinación de mecha simétrica y mecha simétrica también se lo dejaré en la descripción de este vídeo las respectivas clases no los links de las clases respectivas entonces de lo que es vela comando de lo que es vela de tasa única y lo que son velas perdón lo que son mechas simétricas y asimétricas entonces lo mismo este mismo este escenario termina solamente con un cuerpo de vela o con mechas o combinación de mechas con cuerpo de vela también ocurre también en los soportes no entonces ahí alucinamos que el precio viene en una dirección determinada no en este caso el precio viene bajando y rebota en el soporte y en este escenario de la parte superior el precio viene subiendo y rebota en la resistencia para buscar movimiento bajista entonces esto es una clase muy corta realmente no tenemos mucho que explicar ahí ahora regla para operar la estrategia del tercer toque con simetría no lo sabíamos entonces tenemos toque 1 toque 2 operamos en el tercer toque entonces cuando el precio confirma cuando el precio llega una sola vez a un nivel de un nivel simple sabemos que es un nivel fuerte cuando tiene dos toques no y operamos en el tercero entonces cuáles son mis reglas para operar esta estrategia de simetría del tercer toque el primer y segundo toque puede cerrar con cuerpo o con mecha pero el tercer toque si o si debe cerrar con cuerpo entonces el primer toque y el segundo puede cerrar sea con cuerpo o sea con mecha pero si o si el tercero debe cerrar con cuerpo observar como llega la vela a ese nivel de soporte o resistencia si lo hace con fuerza o con debilidad entonces ya sabemos nosotros que hay velas que llegan tratando de romper un nivel con insistencia entonces cuando una vela llega con insistencia que está haciendo esto está golpeando fuerte aunque ella cierre ahí yo no aconsejo operar reversión o rebote porque algunas veces se va porque tiene insistencia el precio si mis velas tienen un volumen parecido a los anteriores lleve momento momento marxista entonces que tengan en cuenta eso entonces digamos que llegue con debilidad que la vela cuando va llegando le cueste subir cueste subir cueste subir y ve que ahí cada vez tiene más dificultad con seleccionada en cámara venta y despacito despacito y comienza a oscilar ahí ahí despacito y ahí tengo debilidad y ya me está mostrando que me da la oportunidad de ingresar a la baja esto lo haríamos donde aquí en el tercer toque porque estamos hablando del tercer toque ahora operamos el tercer toque en rebote a la alza o la baja dependiendo del nivel si hay soporte o resistencia la vela la vela no puede cerrar antes o romper el nivel entonces si una vela se tiene antes del nivel no operamos si lo rompe con cuerpo no operamos si lo rompe con mecha no operamos ya esta es otra estrategia es de zona de rechazo que no es el tema de hoy entonces en este otro escenario nosotros no vamos a operar no entonces aquí no operaríamos operaríamos en estos tres escenarios entonces para que tengamos eso en cuenta esta información vale millones ahora nosotros tenemos en cuenta que la vela no puede cerrar antes o después como les decía el nivel si cierran con cuerpo se opera cierre de vela y si cierra con mecha se espera rechazo en la zona entonces y aquellos que son ya tienen tiempo conmigo aquí nosotros la vela cerró un cuerpo pero se revela automáticamente cerró la vela verde pero el movimiento pero si la tercera vela me queda con mecha esperaríamos que la vela suba primero salga alcita suba toque me estoy mostrando rechazo y punto nos iríamos a la baja esperaremos en la mecha esa sería la entrada en este escenario ahora el retroceso debe ser igual o más grande que el anterior cual retroceso profe y cuando el precio llegue al toque de rebote con fuerza entonces a que me refiero con eso que este retroceso que rebote debe ser mayor o igual que este que podría ser como por aquí no de preferencia si lo hace más grande como lo hizo acá no porque si lo hace más grande me está mostrando presión bajista ahora o aquí chicos si ese rebote que yo tengo aquí que es este cuando viene el próximo toque lo hace por aquí hay que tener cuidado porque me está mostrando presión al sexta y posiblemente el precio me va a terminar o intentar romper al alza porque se devolvió antes ahora este retroceso que cuando el precio viene a volver a buscar el nivel debe hacerlo de forma lenta que demore más en subir que lo que demoró bajando entonces aquí baja con fuerza porque son velas de volumen velas de cuerpo grande pero cuando retrocede aquí son velas de pronto entre metades velas pequeñas entonces el movimiento alza va a demorar más por decir que nosotros tenemos dos variables que distancia de recorrida versus tiempo entonces puede que aquí suba o baje en determinado tiempo en cantidad de velas entonces aquí tenemos por ejemplo que bajó en cinco velas y aquí subo por ejemplo en doce velas entonces la misma distancia de recorrida la hizo en cinco minutos a la baja y diez minutos al alza o doce minutos en este caso sería doce minutos al alza ahora otra consideración que podríamos tener en cuenta sería la distancia entre toque y toque observaríamos que la distancia entre este toque actual y el anterior sean también en la misma distancia o más lejos entre más grande sea esta distancia de este toque actual este toque actual con el anterior esta distancia sea más grande que la del anterior le va a dar más posibilidad de que el precio se vaya a la baja pero si esta distancia se reduce y es más pequeña a la entrada anterior hay que tener cuidado porque posiblemente por ahí vaya a romper a la alza entonces son esos tics que le voy dando para que lo tengan en cuenta entonces le sumamos a lo que tenemos aquí más los tics que ahora le acabo de compartir ahora veremos unos cuantos ejemplos y terminamos por estamos terminando esta clase para aquellos que no se encuentran suscritos a este canal que puedan activar la campanita suscribirse para que el youtube le notifique cuando lleguen nuevos videos y también más adelante al finalizado en la descripción les dejaré un link para aquellos que quieran aprender más sobre esta técnica puedan ingresar a un grupo de telegram donde compartimos análisis con su respectiva operación o su operación con su respectivo análisis también tengo una asesoría personalizada uno a uno para que avance su proceso como traidor traidor profesional podamos llegar a la rentabilidad en poco tiempo y no demoremos tanto tiempo desperdizando muchas veces tiempo y dinero y a veces nos sentimos bastante frustrados entonces evitemos llegar hasta allá y podemos hacer unas entradas un poco mejores y en esa forma acelerar nuestro proceso aquí tenemos una resistencia vemos que el precio llegó tomamos esta con el segundo punto que sería este ingresaremos al punto 3 aquí miramos este escenario en resistencia y también lo pudiéramos tener en soporte aquí el precio ha rebotado pero aquí lo tenemos como estamos buscando asimetría aquí tenemos asimetría de mecha entonces la llevo aquí si estuvo justo aquí mira el rechazo que hizo hacia la alza mira que lo hizo poquito y mira que lo hizo bastante acá y vuelve a caer después entonces miramos si nosotros contamos vela desde aquí hasta acá encontramos bastante vela entonces mira que entre más lejos sea el nivel más posible hay que respeten entonces tengamos eso nosotros en cuenta entonces podríamos tocar toque 1 2 3 en simetría de mecha entonces rebotes con simetría de mecha bueno chicos como les había comentado les voy a dejar en la descripción de este video para que se unan al canal de Telegram ahora también tenemos un canal nuevo en TikTok que tienen poco tiempo entonces también se los voy a dejar para que también me apoyen en TikTok y llegar a así a más gente y que poco a poco vayamos conociendo de esta hermosa estrategia y aquí en este canal tenemos más de 100 videos montados que buen servicio entonces cualquier duda chicos me pueden escribir en los comentarios también los voy a estar leyendo no siendo más chau chau